Ok. Hola, Sarri, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Aquí ya lista. ¿Cómo estás tú? Estoy listo también. Hace por lo menos dos meses que estamos estudiando cómo aprendemos, en particular, cómo aprendemos lenguas. Y tenemos mucho, mucho que repasar y grabar. Entonces vamos a hacerlo en dos partes. Primero, la escritora, que es muy largo, muy larga. Y la próxima vez, el vocabulario, el diálogo y la conversación. Fue muy extenso ahora, ¿no? Este tema, pero muy, muy interesante en realidad. Importante. Sí, no se deja de aprender o de sacar más ideas, más teorías. Importante para maestras y estudiantes. Sí, para tutoras o maestros también. Sí. Y ¿está bien aquí a cien por ciento? ¿Quieres más cien? Muy bien. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Y es mi escritora, obviamente. Y gracias para ayudarme con las correcciones. Entonces, si estás lista, puedes leerla. Muy lista. Muy bien. Bien. Entonces, la escritura. La cuestión de cómo podemos aprender o, como maestros, enseñar materias más efectivamente es importante, difícil y complicado. Cada persona, estudiante, maestra y clase o situación de aprendizaje es diferente. Lo que funciona para mí como aprendiz o maestro, tal vez no funciona para ti. Necesitamos experiencia, paciencia, sabiduría y también una mente abierta. Pero en general, el aprendizaje debe ser muy práctico. La teoría no es bastante. Sean niños o adultos, sea un deporte, una lengua, música, historia, matemáticas, etcétera. Tenemos que usar la información para realmente entender el sujeto y no olvidar las ideas después del examen. En particular, para aprender una segunda lengua, una lengua extranjera, hay muchísimas teorías. El método más tradicional en la época moderna es traducción de gramática. También es lo más horrible y desalentador. Eso es porque, como cuando éramos niños aprendiendo nuestra lengua nativa, no estudiábamos la gramática. Usábamos la lengua. Como Stephen Krashen ha enseñado, hay una diferencia entre adquisición y aprendizaje. La primera es lo que ocurre cuando aprendemos sin estudiar y sin analizar el sujeto conscientemente, como niños. La segunda es lo que ocurre en la escuela cuando estudiamos, memorizamos, hacemos exámenes, etcétera. En mi opinión y experiencia, el aprendizaje de una lengua debe ser muy personal en grupos pequeños con estudiantes con un alto nivel de motivación. O mejor, sea privada entre un estudiante y un tutor. Y no debes usar traducción durante las lecciones. También la corrección de errores debe ser al mínimo. El foco de las clases debe ser conversación. Es por conversación que podemos entender y usar la gramática correctamente, no el opuesto. Y debemos tener una meta del uso de la lengua. Por ejemplo, el trabajo, viajar, una relación, etcétera. Además, debemos usar la lengua en cada oportunidad que podamos sin miedo de reprobar. Porque el camino al éxito está lleno de fracasos. Buena suerte en tu aprendizaje. Oh, excelente. Muchas gracias. Muy buena escritura, en verdad. En verdad que mucho léxico profesional. Es que yo tengo mucha experiencia y muchas opiniones en este tópico. Es un tópico muy importante a mí, como mi trabajo y también mis pasitiempos y pasiones de enseñar inglés y aprender otras lenguas. Entonces, muchas gracias. Gracias. Es un gusto siempre. Nos vemos luego. Nos vemos. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Esto continuará. Sí. Gracias. Gracias.